Marta, alubias, garbanzos y lentejas son ingredientes clave en la cocina más tradicional. De un tiempo a esta parte, otra legumbre ha venido a hacerles la competencia. Hablamos de la soja, que se incluye en la gastronomía más innovadora. Así que hoy hablaremos de la soja con la experta en nutrición, Eulalia Vidal. Antes, veamos un reportaje. Con un poco de salsa de soja podemos saltear en un wok, como hacen en los restaurantes chinos, unos trozos de carne y unas cuantas verduras que quedarán deliciosas. De hecho, los establecimientos de comida china, taiwanesa, japonesa o vietnamita han contribuido a popularizar la soja en Occidente. Además, claro está, de los estudios que le atribuyen múltiples beneficios. El interés por comer sano aumenta día a día y también crecen las ganas de innovar y de ser originales en la cocina. La soja es una legumbre más que podemos tener en la despensa. Los brotes de soja, por ejemplo, aportarán a nuestros platos proteínas, minerales, vitaminas y un toque oriental. En la tienda ya no es nada extraño buscar tofu, que es el queso de soja, o yuba, que es la nata de la leche de soja, o yogures con soja y, sobre todo, leche. Entre la multitud de bebidas vegetales que encontramos actualmente en el mercado, la de soja es una de las que tienen mayor aceptación. Bueno, pues momento de saludar a Eulalia Vidal, nuestra experta en nutrición. Buenas tardes, bienvenida. Eulalia. Buenas tardes, Juanjo. Hablemos de los beneficios. ¿Qué tiene la soja? Muy bien. Pues la verdad es que la soja es una legumbre que cada vez se consume más. Eso también es cierto. Hay mucha gente que la toma como legumbre, no como bebida de soja, como tofu, no. Lo que pasa es que tiene unas diferencias respecto a las otras que yo creo que la hace muy interesante. La primera es el tema de los carbohidratos. Es cierto que siempre decimos que si la pasta, que si el arroz, que si las legumbres llevan carbohidratos, pues las legumbres llevan aproximadamente un 50%. Pues la soja solo lleva un 10, un 12%. De carbohidratos. Es muy bajita. Entonces, esto hace que sea una legumbre que para dietas para adelgazar sea muy conveniente, porque aportamos un poco de carbohidrato, pero sin mucha cantidad. Por otro lado está la grasa. La soja, que mucha gente dice, pero la soja tiene grasa, tiene bastante grasa, incluso en proporción, en porcentaje, mucho más que puede tener un pescado azul o otras legumbres, pero es una grasa poliinsaturada. Es decir, es una grasa muy saludable, que para las personas que tienen patología cardiovascular, pues es la más recomendable. Incluso lleva omega 3 y omega 6. Es decir, tiene los dos tipos de grasa, cosa que no ocurre con las otras legumbres, que tienen mucho menos. Y después otra cosa muy importante es la proteína. La proteína de la soja, que seguro que alguna vez lo has oído, que si las dietas vegetarianas, la proteína no es de buena calidad, bueno, eso sería para otro tema, pero la soja en concreto tiene lo que decimos las personas que nos dedicamos a la nutrición, los 8 aminoácidos esenciales. Así que quiero decir esto, que tienen una calidad proteica muy buena. Incluso podemos llegar a sustituir otro alimento proteico por este tipo de legumbres, porque es muy rica. Claro, Eulalia, ¿podríamos llegar a sustituir un bistec, una carne, un pescado por la soja, si es tan rico en proteína? En cuanto a proteína, lo que es cantidad de proteína, podríamos, porque un plato de legumbre como es la soja, equivale a la misma cantidad de proteína que tiene un trozo de pescado, un trozo de carne, lo cual podríamos hacerlo. Pero ¿por qué no tenemos que hacerlo? Y tenemos que hacerlo con moderación, porque realmente también sabemos que el pescado, aparte de los omega 3, hay unos en concreto que son los EPA y los DHA, que son unas grasas muy saludables, que solo están en el pescado. O por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina B12 no existe en los alimentos de origen vegetal, lo cual a través de la carne, pescado y huevos la aportamos. Es decir, la soja sería una legumbre y como legumbre tendríamos como mínimo dos veces a la semana consumir este tipo de legumbre sin aportar después nada de pescado, ni carne, ni huevos. Pero en cualquiera de sus modalidades, permíteme Eulalia, germinada mejor... No, ahora hablamos en forma de legumbre, es decir, lo que hablamos de lentejas, garbanzos, pues la soja como legumbre tendría estas propiedades. Claro, después ya si vamos por ejemplo el tofu, o los germinados que decías, el germinado ya es un vegetal, lo cual ya es muy bajo en carbohidratos, ya tiene muy poquita proteína, pero en cambio tiene mucho potasio, tiene muchos minerales, muchas vitaminas... No, el equivalente sería en la soja como grano, es decir, podríamos sustituir un trozo de pescado, carne o huevos por realmente un plato de soja, porque la proteína de la soja es de muy buena calidad. En este sentido, sí. Y con respecto a la bebida de soja, porque claro, ya hay otros derivados de la semilla, hay muchos, ¿qué tendrías que decirnos al respecto? La verdad es que es un producto también muy interesante, igual que la legumbre en grano, la bebida de soja, que siempre hablamos de leche de soja, y no es leche, siempre son bebidas, las bebidas vegetales no son leche, son bebidas, pues la bebida de soja, de entrada, ya no tiene lactosa, lo cual las personas que son intolerantes a la lactosa es una muy buena opción. Por otro lado, hay mucha gente que por problemas de digestión, dice que la leche no le sienta muy bien, pues la soja, la proteína que tiene, es de muy fácil digestión, lo cual tolera mucho mejor la bebida de soja que la leche. El tipo de grasa que tiene la bebida de soja es mucho más saludable que la grasa que tiene la leche, lo que pasa que muchas veces utilizamos leches desnatadas o semi, pero la leche entera tiene más grasa saturada que no tiene la bebida de soja, lo cual es una muy buena opción, incluso se puede guisar, se hacen bechamels con bebida de soja, lo cual es una muy buena alternativa. Claro, y tiene el mismo valor nutricional, eso lo apuntamos. A ver, no, así como decíamos, un plato de soja puede sustituir realmente un trozo de pescado, de carne o de huevos, no un vaso. Un vaso de bebida de soja no, porque la proteína que tiene es mucho menor y a nivel nutricional es mucho menor, lo que pasa que la hace muy apetecible para personas que realmente no toleran la lactosa. Y una cosa que mucha gente a veces pregunta es si realmente la cantidad de calcio que tiene la bebida de soja es la misma que un vaso de leche, porque hay gente que decide no tomar leche y tomar bebida de soja. Pues si un vaso de leche o 100 mililitros de leche aportan alrededor de 120 miligramos de calcio, es cierto que la bebida de soja lleva mucho menos, casi la mitad, pero hoy en día la mayoría de bebidas de soja que encontramos en el supermercado están enriquecidas y la absorción de este calcio es tan buena como la de la leche, lo cual realmente el calcio que llevan estas bebidas cuando están enriquecidas podríamos sustituir un vaso de leche por un vaso de bebida de soja con toda tranquilidad. Pero tanto para niños como para adultos. Como para adultos, igual, porque realmente la leche, su valor nutricional principal es el calcio, porque por el resto de nutrientes lo encontramos en otros alimentos, no es muy imprescindible. Entonces, este mismo calcio lo podemos encontrar en un vaso de bebida de soja, lo cual los niños que son intolerantes a la lactosa pueden sustituir lo que es la leche por bebida de soja. Las personas mayores que a veces toleran mal la leche... Es curioso porque a todas estas personas, Eulalia, es verdad que suelen aceptar mejor la soja que la leche. ¿Hay algún motivo? Sí, el motivo principal, y eso ocurre con todos los productos que son de origen vegetal, es que las proteínas de origen animal cuestan mucho más de digerir que las proteínas de origen vegetal. Y en este caso estamos hablando de una proteína que está en la bebida de soja y que es de origen vegetal. Entonces, las personas mayores, cuando se van haciendo mayores, su capacidad para digerir va disminuyendo, lo cual es muy normal que haya gente que tolere mal la leche, pero en cambio en la bebida. Y es porque la proteína es de origen vegetal que es mucho más fácil de digerir que la de la leche. Pues Eulalia, Vidal, muchísimas gracias por tus consejos y por toda esta información que nos has traído hoy. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Amén.